hola qué tal amigos jersey les saluda y en esta ocasión te voy a explicar cómo ganar dinero con el sistema de referencia de ok fans para eso nos vamos a la sección de referidos y vamos a poder ver nuestro enlace así mismo vamos a poder ver que por invitar a nuestros amigos o mejor dicho o invitar a más personas vamos a ganar el 5% de las compras hechas hacia esta persona este 5% no es que se lo van a quitar la modelo para dártelo a ti no es una comisión extra que generas tú fuera de lo que gana la modelo en sí así que simplemente copia este enlace y las personas tienen que registrarse con el mismo para poder entrar en tu sistema de afiliado y puedas ganar comisiones por las ventas de esta persona si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle like activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos yo saben que mi nombre es yersis hasta la próxima